En este caso estamos en un enlace desde España con Sonia Gómez, que es una de las tres integrantes de este trío maravilloso llamado Sweet California, Dulce California. Está aquí con nosotros en el enlace desde España y te doy la más cordial bienvenida. Bienvenida, Sonia, acá a Extremos, episodio 484. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Oye, bueno, encantado y felices de estar contigo. Nos hubiera encantado, nos hubiera fascinado estar también con Alba y con Tammy, dos de las partes del trío de chicas que ustedes integran. Y desde ahora, bueno, felicitaciones por este número uno que han obtenido aquí en Sol Frecuencia Primera con la canción estrella y vuelves. Bueno. Muchas gracias. No, no, las gracias a ti por darnos tan buena música. Este, cuéntame, este grupo tiene ya a la fecha, va a cumplir ya cinco años, en este año 2018. Es un grupo solamente de chicas, de damas, de mujeres. ¿Cómo ves esta experiencia, cómo es recibida inicialmente en Europa, donde en realidad los gustos musicales son tan variados, ustedes un poco que están haciendo un tipo de pop moderno, con un sentido un poquito más latino. ¿Cómo ves esta acogida, esta evolución del grupo durante estos últimos cinco años? Bueno, pues la verdad nos han pasado muchísimas cosas, nos han pasado muchas cosas y, bueno, me alegra, ¿no? Me alegra porque ya vamos a hacer cinco años porque para mí ha pasado todo súper rápido, ¿no? Yo, por ejemplo, me mudé de mi tierra, ¿no? Yo estoy del sur de España y me mudé hacia Madrid, hacia la capital, pues para eso, ¿no? Precisamente para poner toda la parte de mi ser en Sudcalifornia y que fuese genial. Y, bueno, pues en estos cinco años nos han pasado cosas buenas, nos han pasado cosas malas, pero, sobre todo, yo creo que hemos evolucionado muchísimo como personas y como artistas también, ¿no? Yo, por ejemplo, no era la misma chica, ¿no? Que vino de Sevilla a como estoy ahora, ¿no? Por ejemplo, que me pasa lo que sea encima del escenario y creo saber resolverlo rápido. Y al final, no sé, yo creo que aprendes muchísimas cosas, ¿no? En la música. Aprendes de todo. Aprendes ya sea musical, vocal. Bueno, yo, por ejemplo, hace, pues, un año o así me he puesto con el piano porque quería seguir evolucionando como músico y seguir haciendo cosas, ¿no? Ya tocaba la guitarra y dije, venga, al piano también. Y, bueno, en caso de Alba, Alba toca la guitarra, también toca la viola. Siempre estamos en constante evolución, ¿no? Intentando siempre que como seguir las tendencias, ¿no? Por así decirlo, de la música. Estamos viendo que son chicas bastante jóvenes, ¿no? De veinte años, veintiún años. ¿Tami creo que es la menor de todas o me equivoco? Sí, ¿no? Sí, Tami tiene veinticuatro. Oh. Y Alba y yo tenemos veintiséis. Oh, bien. Claro, empezaron bastante con menos edad en el año dos mil tres, en realidad. Ana Rosa está con nosotros, ya está que se muere por hablar. Adelante. ¿Qué tal, Sonia? Mucho gusto en escucharte, tenerte aquí en el programa. Justamente mencionaste que tu vida ha cambiado mucho desde que estás en el grupo y las cosas que han pasado y cómo han ido evolucionando. Justamente yo me preguntaba, ¿no? O quería preguntarte eso. ¿Cómo te sentías tú antes de entrar a Sudcalifornia si es que las cosas que soñabas llegar a realizar como artista se han cumplido tal cual, muy diferente a lo que esperabas, mejor? ¿O simplemente hay cosas que están ahí que todavía te faltan lograr, ¿no? De lo que soñabas en ese momento, ¿no? Antes justo de entrar a Sudcalifornia. Hombre, pues yo antes de Sudcalifornia, la verdad, yo simplemente esperaba cantar delante de la gente, ¿no? Que la gente escuchase mi música y poder sobrevivir, ¿no? De la música. Y al final yo creo que he superado el sueño con el que yo he crecido, ¿no? Por así decirlo. Porque es que la verdad que desde pequeñita alante hemos querido formar parte de la industria musical, ¿no? Y al final, ya te digo, han sobrepasado los límites que yo tenía en mi cabeza. Yo, por ejemplo, hace, pues nada, en abril estuvimos aquí en España, en el Palacio de los Deportes, que es un sitio, pues, muy grande. Yo creo que es el sitio que todo el mundo desea llegar a, pues, a subirse a ese escenario, ¿no? Son 16.000 personas y, no sé, nosotras lo cumplimos y, de hecho, me encontré una fase, me lo recordaba y me emocionaba porque ha sido algo increíble. Ha sido algo increíble. Y, como te he dicho antes, también se abre mucho la mente y estamos súper contentas. Y aparte de la música, ¿te interesa otro aspecto del arte? Quizás también incursionar concretamente en la actuación, combinar ambas cosas. Perdona, no te he escuchado, lo siento. Sí, sí, aparte de la música. Es que hay mucho ruido. Sí, dime, cariño. Si aparte de la música, ¿te gustaría también incursionar en cine como actriz? En fin, en otro tipo de artes escénicas. Ay, pues, me encantaría, sí. A mí me encantaría. Yo siempre estoy abierta a todo, igual que mis compañeras. Por ejemplo, también está yendo ahora a clases de interpretación y le tengo un poquito de envidia, le tengo un poquito de envidia Ajá, porque no sería extraño que les propusieran en algún momento, quizás ya lo han hecho o están ahí como que dando vueltas la idea de una película, una ficción en torno al grupo. Ay, pues, a mí me encantaría, la verdad. Ojalá y pasaste. Bien, ¿cómo así surge el nombre Sweet California? Pues mira, es una cosa muy curiosa, porque sí que es verdad que desde el primer momento que nos juntamos a las tres, todo el mundo decía que éramos súper dulces, que pues eso, ¿no? Que éramos como agradables, no sé qué. Y bueno, ya teníamos el, el Sweet ya lo teníamos, ¿no? Porque queríamos que fuese un nombre en inglés. Y luego, pues, buscábamos un estado americano. Estuvimos buscando y al final el que más nos gustó y el que más nos encajaba era California, no me acuerdo quién lo dijo de a tres, pero sí. ¿Alguna influencia árabe? Porque California viene también de Califa, ¿no? Como hay una influencia árabe también en España. Eso un poco también nos dio la impresión en algún momento. ¿O no? Sí, bueno, por ejemplo, por el nombre. Por el nombre no, por el nombre no, pero sí que es verdad que en Hay Dios Mío, los últimos siglos, tiene también influencias árabes, sí. Sí, sí. Pero es que al final yo creo que es lo que llevamos en la sangre, ¿no? Bueno, vale. Soni, ¿cómo es que se forma el grupo concretamente? Ustedes se unieron, bueno, sé que también entró luego, ¿no es cierto? Pero inicialmente las tres integrantes se unieron por propia idea o fue alguien, un externo que las juntó y recién ahí se conocieron o cómo fue. Sí, 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 nosotras, sí que es verdad que yo conocí a Alba porque a Alba se había presentado a muchos concursos igual que yo y pues al final no te acabas conociendo. Bueno, y también me subí a comerse a YouTube y al final pues por eso nos conocíamos. Pero sí que es verdad que nos unió una persona y bueno, pues salió adelante. Muy bien. Cuando vi inicialmente el grupo que ingresó a la lista de la radio en el mes de julio, más o menos del año pasado, me dio inicialmente la impresión que era un grupo mexicano o que era norteamericano. Ya tenía un airecito a Spice Girls, pero ¿un poco se inspiraron en ello? ¿Van por ahí? No, no sé, no lo han dicho por la vez, sé, pero no hace la costa. No ha sido a costa. ¿Y cómo fue cuando...? A mí por acaso me llamaron una vez. Sí, 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 adelante. No, no, que me llamaron una vez a nuestra discográfica, a Warner, preguntando si yo era australiana. Y para nada, vamos, yo soy española. Pero no, ya te digo, no ha sido nunca una intención provocada. Me ha surgido así, ¿no? Muy bien. Estamos, amigos escuchas, para los que recién nos sintonizan, estamos con una nota muy simpática aquí en Extremos, episodio 484, conversando con Sonia Gómez, integrante del conjunto Sweet California, que como ustedes saben, el 31 de diciembre último, ocupó el número uno en la canción estrella del año 2017, con el tema Vuelves, junto al grupo CD9, aquí en Sol Frecuencia Primera. Bueno, cuéntame, ¿el grupo cómo así se reúne? Han pasado muchas cosas en estos últimos cinco años, pero escuchaba una grabación de Tami que decía que en un momento fue que la llamaron y le dijeron, oye, ya estás en el grupo, y fue una cosa espectacular, como que le hubieran llamado el cielo. Pero en el caso de ustedes, que estaba un poquito más de tiempo, ¿cómo fue esta conjunción de talentos? Bueno, al principio, tengo que decir que de primeras nos llevamos súper bien, porque al final muchas veces, siempre nos lo preguntan un montón, ¿no? Que si hay choques, que si no sé qué, pero es que no. O sea, yo por ejemplo con Alba desde un primer momento nos hemos llevado siempre súper bien y al final yo creo que la música une mucho. Y bueno, nos poníamos, nos íbamos a su casa, nos íbamos a la mía y hacíamos cosas de, pues, venga, ahora tú una armonía por aquí, ahora con la guitarra vamos a hacer esto. Y no sé, al principio sí que es verdad que fue un poco duro, porque claro, no, tuvimos que hacer un montón de cosas y de trabajar muchísimo y ver muy poquitos beneficios, ¿no? Pero al final hemos seguido luchando y luchando y yo creo que cuando llegó Tami, Tami nos puso las pilas, pero muchísimo. Nos ha servido para, pues, para aprender mucho más, ¿no? Aprender, por ejemplo, a bailar mucho mejor, a exigirnos más, porque sí que es verdad que las tres somos muy profesionistas, pero ya te digo, ¿eh? Los comienzos siempre son duros y fue duro eso, ¿no? El, el, muchas veces trabajar muchísimo y que no reconozcan su trabajo, pero bueno, ya te digo, actualmente, gracias a Dios, la gente valora muchísimo nuestro trabajo y yo cada vez que me encuentro alguien por la calle y me da la enhorabuena y me felicita por mi trabajo, yo creo que eso es lo que más me llena en el mundo. Dime, yendo a la canción Vuelves, que es la que entró en el número uno, aquí en Un Solo Frecuencia Primera, junto con CD9, esa, esa canción, fue, ¿por quién fue compuesta? Y además de esto, ¿cómo fue que se inspiraron para poder interpretarla tan bonito? No solamente apreciamos una muy buena calidad fonética de ambos conjuntos, de CD9, que es un conjunto de muchachos, y de ustedes, un conjunto de chicas, sino también el, la excelente dirección que ha tenido esta, el clip y la canción misma. Sí, pues mira, por ejemplo, la canción la compuso Mauricio, y bueno, nosotras nos llegó el tema, y de primeras, en cuanto lo escuchamos, supimos que teníamos que interpretarlo, ¿no? Yo creo que es el típico tema que oyes y te enamoras de él. Y ya el momento que nos dijeron que, pues que había unos chiquitos, ¿no? Mexicanos, que a lo mejor querían hacer una colaboración con nosotras, ya en ese momento ya como que nos pusimos muy contentas, ¿no? Porque, aparte de que nos gustaba el tema, sabíamos que CD9, pues son súper importantes en México. Y ya luego cuando les conocimos y demás, y grabamos y todo, yo creo que ha sido una de las mejores experiencias de nuestra vida, ¿no? Porque compartes, pues lo que te he dicho antes, la música une muchísimo y compartes muchos momentos. Y yo, por ejemplo, pues desde CD9 me llevo un recuerdo muy bonito, porque son niños encantadores y con muchísimo talento. Pero vaya esa letra, ¿no? Prefiero vivir de mentiras que seguir viviendo, ¿no? Sí, claro. Es un poco letra de amor profundo. ¡Guau! Es un poco de letra de amor profundo, sí, sí. Lo que hablábamos... Una letra muy fuerte, pero... Hablábamos ayer acá en la radio sobre la virtual... No, temprano, hoy en la radio, sobre la virtualidad, ¿no? Como cuando no puedes tener el amor que quieres, pero igual lo tienes en el pensamiento, ¿no? En el sentimiento y como que hay vipe, ¿no? De alguna manera. Y justamente eso le pasa a mucha gente, ¿no? Y cuando te encuentras con composiciones, con producciones como estas, un poco empatiza contigo y ¡guau! ¿No? Surge el éxito, ¿no? De la canción. Sí, sí. Aparte yo creo... Sí. Aparte yo creo que la canción... Nuestro público, por ejemplo, es un público adolescente, ¿no? Y yo creo que el amor, cuando más se vive, es la adolescencia, ¿no? El primer amor. Y al final, pues la letra, pues te dice eso, ¿no? El que estás tan enamorado de una persona, que crees que no puedes vivir sin él. Que en realidad sí, en realidad puedes vivir perfectamente sin él, luego con los años lo vas aprendiendo, ¿no? Pero es eso, es una sensación que todos hemos tenido alguna vez. Muy bien. Ana Rosa está nuevamente acá con ustedes en el micrófono. Recuerda que, amigos, que escuchas, estamos conversando con Sonia Gómez, integrante del conjunto Suite California, en un enlace desde España. Sonia, ¿y qué proyecciones para el grupo? ¿Qué es lo que están planeando para este 2018? A nivel, pues, ¿no? De lo que hacen de música y también individual, ¿no? Quizás, como tú dijiste, te interesaría, además de estar estudiando piano, también entrar a lo que es la actuación y todo ello. ¿Cuáles son los planes? ¿Cuáles son tus metas a cumplir con Suite California este 2018? Pues, mira, este 2018 viene muy completito, la verdad. Viene muy completito. Por ejemplo, ahora mismo seguimos de gira. Mañana tengo un concierto. Y, bueno, seguimos de gira y, aparte, nos vamos a ir fuera de España a componer porque el próximo disco está ya al caer. Está ya al caer el cuarto disco y estamos súper contentas. ¿Quiénes participan en las composiciones? Ay, perdón. Dime, dime. Sí, te preguntaba. ¿Quiénes participan en las composiciones? ¿Ustedes también entran en lo que es la letra, la música? Sí, sí, sí. A ver, a nosotras, por ejemplo, o nos llegan temas, que nos llegan ya temas de productores, ¿no? Que nos hace la canción. Y, pues, si es una canción temazo, nosotras lo cogemos. Y luego, por ejemplo, muchas veces, otras veces componemos juntas y salen temas como This is my pillow. O, pues, Alba, por ejemplo, coge su guitarra, saca ya su melodía, todo. O sea, hacemos de todo. O viene un productor y nos trae una base y sobre ello hacemos la melodía vocal y la letra, o directamente la hacemos nosotras enteras, o nos llegan ya hechas. O sea, somos, como te he dicho antes, somos muy abiertas a todo y intentamos siempre que haya un poco de todo. ¿Y planes para venir por América del Sur? Ahí están, en Buenos Aires, ¿eh? Pero este año, pues, 2017. Hombre, esperemos. Esperamos volver, sobre todo, porque cada vez que hemos ido, pues, hemos estado en Buenos Aires y hemos estado en México. Cada vez que hemos ido, nos han tratado genial. Y, Jolín, yo quiero volver, ¿eh? Yo quiero volver y quiero ir a Perú también. Pero bueno, te falta Lima, ¿eh? Te falta Lima a conocer. Sí, 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 ¿eh? La maravillosa ciudad de Lima, la ciudad de los reyes. Muy bien. Estamos ahorita, en este momento, escuchando, mientras estamos hablando contigo, esa canción que quedó en cuarto lugar, en la canción estrella del año. Ay, Dios mío, junto con Dani Romero, efectivamente, unos aires medio árabes. ¿Ves a recordar, Ana Rosa, esta canción recuerdas del año 2009, del Pitadel, con la argentina Orleya? Orleya, y luego que se cambió de nombre a Orleya Cass, ¿no? La misma que anda Under the Sun y hizo como parte de su conjunto de clips un tema así, de este estilito, ¿no? Ese estilo, ¿cómo se llama? Disculpa la ignorancia. El de, ay, Dios mío. Bueno, pues yo creo que es una mezcla, ¿no? Sí, esa mixtura. Sí, yo creo que es pop, porque sigue siendo pop. Pero sí, como tú dices, tiene toques árabes. No sé decirte con exactitud cuál es el género, porque es complicado, pero es pop. Sigue siendo pop, pues eso, con toques árabes. Y esto, ¿lo grabaron ayer? ¿Lo grabaron en España o se fueron hasta Marruecos? Que les queda a ustedes después a la vuelta de la esquina, en realidad. Sí, lo grabamos en España, lo grabamos en Almería. Sí, hay un desierto y hay como un poblado árabe, y lo grabamos ahí. Sí, sí, no, España es maravilloso, ¿no? Tienes ahí muchos, muchos ambientes, pues, este, estupendos, ¿no? Paradisíacos para poder grabar ese tipo de cosas. Este, eh, Sonia, de verdad, te he estado muy emocionado, al igual que el resto del equipo de tenerte aquí en el programa, en Extremos, bienvenida, cuando gustes, por supuesto, esperamos ya tenerlas a las tres chicas aquí en el estudio, en algún momento que estén acá en Lima. Bueno, o bueno, tú sabes que cuando, eh, ¿cómo se llama? Eh, no, no vas, ¿cómo es, cómo es? Si la montaña, si Mahoma no va a la montaña o al revés. Claro, Mahoma, nosotros vamos, pues, ¿no? Vamos para allá, para, para la madre patria, para España, bueno, he estado en Londres, ¿no? Pero no, no he estado allá, no he estado allá en, en... Pues tenés que venir, tenés que venir a España. Pues sí, pues sí, ¿no? Hay, hay muchas cosas... Oye, aquí tenés una casa, eh, de verdad. Aquí tenés una casa donde... Te tomo la palabra, eh. Sí, sí, de verdad, te lo digo de verdad. Sí, bueno, acá también, acá también, y te vamos a invitar muy buena comida. No, no digo ya más porque, bueno, en fin, ya para que sea una sorpresa, para que ocurra, para que suceda. Queremos, si puedes, cantarnos un poquito de alguna de las canciones que han sido éxito acá en Sol Frecuencia Primera. ¿Ahora? Pues claro, algo devuelves, algo de, ay, Dios mío. Yo sé que, que una parte la canta cada una. Algo, algo para recordarte. Claro. A ver, a mí me da un poquito de vergüenza porque... Para sellar esta extrañada de unista. A mí me da un poquito de vergüenza porque... Yo, pues, yo soy un frío ahora mismo. Yo soy, yo estoy con mis chicas. No, pero un pedacito, la parte que te corresponde, ahí está. Eh, venga, vale. Un beso me dejó callada. Todo pasó tan de repente. Y aunque era mexica, amor, tú fuiste diferente. ¡Bravo! ¡Muy bien! Ha estado con nosotros... Ha estado con nosotros Sonia Gómez de Sweet California. Desde Madrid, ¿verdad? En España. Sí, así es. Desde Madrid, capital de España. Eh, con nosotros aquí en Extremos. Ellos han estado con el número uno en la creación estrella del dos mil diecisiete. Y como consecuencia aquí en el programa en Extremos. Sonia, muchísimas gracias. Un gran abrazo. Todo el cariño del mundo, de acá del público peruano. Y hasta muy pronto. Muchas gracias. Muchos éxitos. Muchas gracias a vosotros. Es un encanto. No, igualmente. Hasta muy pronto, Sonia. Gracias. Gracias.